Bueno, un programa intenso, yo espero que emocionante y revolucionario, y ahí está Dimar y Castro. Bueno, Marc, no te equivocas, y las redes tampoco, porque también estuvieron sumamente activas con toda esta situación, ¿verdad?, de Cuba, incluyendo muchas celebridades que se unieron a los reclamos. Uno de ellos fue Emilio Estefan, que envió un mensaje de solidaridad. Cuba está en la calle y Miami está en la calle. El mundo tiene que saber nuestro dolor, lo que ha pasado en Cuba, y este es el momento que hemos estado tanto esperando. Una luz de esperanza para nuestro país que ha sufrido tanto. ¡Viva Cuba Libre! Además, uno que se mostró velar bien emotivo y portando armas de fuego fue el artista que canta esta canción. Su nombre es Osmari García y estaba, ¿verdad?, entre lloroso y alterado, pidiéndole a los Estados Unidos, ¿verdad?, que lo llevaran con un armamento de gente a combatir. Ahí está el video. Estoy un poquito emocionado porque en Cuba los muchachos están desarmados y ya le empezaron a dar balas. Le digo al senador Marco Rubio, a Donald Trump, a Joe Biden, yo soy Osmari García y a la voz. Yo estoy armado y estoy listo para si nos prestan unos huacos y les va a desarmar el comunismo a Cuba. Yo Osmari García y a la voz. Osmari García ya le empezaron a dar balas a los muchachos en Cuba. Ok, eso es un abuso de sin... Osmari García y a la voz. Yo estoy listo para ir a darle balas al comunismo. Ok, eso es un abuso. Ay, padre, definitivamente fuerte eso, pero no tan fuerte, ¿verdad?, como las palabras de la cantante libanés, Mía Califa, quien tuvo, ¿verdad?, breves, pero fuertes palabras para el gobierno cubano. Díaz Canel. Y cabrón. Ahí está, pero el mensaje más controversial, señores, fue el de Residente quien recibió fuertes críticas por todas las redes. Su mensaje decía lo siguiente. Entre la ineficacia del gobierno cubano y el bloqueo de Estados Unidos, en medio de una pandemia y por ahí sigue tremendo mensaje y muchas personas, ¿verdad?, le contestaron tanto positiva como negativamente, pero el video más impresionante fue el de un cubano, ¿verdad?, contestándole a Residente de que él vive en la libertad y en ese mismo momento, señores, se lo llaman. Oye, demuestren que valió la... ...afuera, protestando y formando a todos ustedes, ¿eh?, ok, demuestren que valió... Bueno, deseamos, ¿verdad?, que no ocurran desgracias y mucha fuerza para nuestro querido pueblo de Cuba. Mark. Terrible, terrible esto. Bueno, vamos a una pausa, regresamos en breve. Cuando regresemos, quiero tomar un minuto para dar una actualización del Champion Tower en Miami. Regresamos en breve. Gracias. 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 Gracias.